Con un cartel de superlujo La presencia de José Raúl Torosso El auténtico y original Con su candela La presencia De Rodolfo Sonido de bebé La presencia de Sonido Superchan Y el Chino Mayor La presencia de Sonido Superchan 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 Un tema dedicado a la estrella, para la vecina cotizada. Hoy, nos vamos a un pique y espalda. Hoy, estamos de regreso, que me invoca, saludos especiales, para toda la bandita de reunión, bienvenidos. Hoy, gran aniversario, Organización Coronos, festejando hasta las doce de pago, hoy en Chiba Mayor. Primera llamada, partidos musicales, Corazón Tercero. Gracias por el apoyo. Ahí está A los demonios y dedicados Todo el tan técnico Sonido de verde Todo en el amor De paso a paso Todo con arma Para poder entregar el corazón Y al final hasta el arma Esto va dedicado a una especie Para Nayeles De parte de Chiva Mayor Rítmico eso Hoy nos acompaña La gente del agua clásica Bienvenido Este es el corazón de acero La gente del agua clásica La gente del agua clásica Y grabando este beso Encarnadito Señor Carlos Ortiz Sonido súper sábado Agoniza el tema Necesita otras felices Necesita otras felices Para olvidarte Necesita otras felices Para olvidarte Se va En cabina El chiva mayor La voz de Tercio Peluche